La sostenida y probada solidaridad de los cubanos una vez más se manifiesta ante los sucesos ocurridos en la zona industrial de Matanzas. Desde la pasada noche, los granmenses, hombres y mujeres de bien, más allá de la consternación, manifiestan su dolor compartido. Bueno, nosotros hemos estado siguiendo las noticias desde este hecho tan lamentable en Matanzas y todo lo que está sucediendo también con el pueblo matancero. Brindamos nuestra solidaridad, nuestra unidad, nuestro apoyo total al pueblo de Matanzas y creo que este es un momento de unirnos cada día más y de apoyarnos como siempre lo hemos hecho los cubanos. Y que siempre hemos brindado la solidaridad de nosotros que viene siendo como algo que nos identifica el cubano. Y creo que es un momento para ponerla hoy siempre adelante y apoyar en todo y estar siguiendo mucho la información de todo lo que está sucediendo y estar a la disposición de todo lo que podamos estar. Decirle que estamos aquí, los orientales, nunca haga falta apoyarlo. Estamos conternados cuando nos dijeron la noticia, no queremos salir de adelante del televisor mirándolo todo. Pensamos en la familia, en el pueblo en general, porque todos estamos muy preocupados. Pensamos, somos pueblos todos. Y nos hemos puesto, hemos seguido la noticia de Carlito García, de todo, como la solidaridad de todo el pueblo se ha hecho, ha hecho parte y se puede de esta situación. Granma y Cuba entera está triste porque no es eso, está triste porque mira hay 17 personas, bomberos, que tienen familia, que están pasando, que no se sabe qué ha pasado con esas personas. Y desde Granma reafirmamos nuevamente la solidaridad de la hermandad con nuestra hermana provincia Matanza. Hacia Matanza vamos. Nos sensibilizamos con las personas de Matanza y es lastimoso. Bueno, situación que nos afecta al pueblo cubano completo, por ser una zona industrial y por el crudo que estaban esos recipientes, es para el fluido eléctrico también, que también estamos siendo afectados. Y es un gran dolor porque son miles de personas que están alrededor de esto, familias, personas que estaban cumpliendo con su deber, es decir, trabajando. Y realmente es algo muy desesperante en estos momentos para el pueblo cubano. Díaz Panel se encuentra allí junto con el pueblo, Amorfa también, la primera secretaria, y están todos listos para enfrentar cualquier situación que suceda en lo adelante. Bueno, nosotros históricamente se ha caracterizado un pueblo de una gran resistencia. Años de lucha, años de perseverancia, pero bueno, siempre hemos triunfado y siempre llevamos 63, casi 64 años de revolución y hemos resistido a todo, al imperio más grande que tiene el mundo. Para continuar en el empeño de defender la vida y las esperanzas, el pueblo revalida la solidaridad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.